Martín nos dejó un legado en su testamento político cuando expuso su propósito de combatir las pretensiones anexionistas de Estados Unidos. Prueba de su visión y alerta han sido los intentos de dominar a Cuba a lo largo de la historia, acrecentados a partir de 1959. Presiones diplomáticas, amenazas, sabotajes, agresiones, bloqueo económico son métodos utilizados que se arrecian cada vez más a pesar de que 63 años de resistencia han mostrado a un pueblo que es por esencia y naturaleza patriota y antiimperialista. Valores crecidos en medio de la manigua, en las montañas rebeldes y en el vergar diario por un mejor país. Los cubanos, incluso muchos de los que han decidido vivir más allá de los mares, aman a su tierra y se oponen a la agresión o a la anexión imperial. Es una herencia martiana y fidelista que nos hace parecer singular en el entramado político del mundo. En los tiempos que corren, es bueno beber de la enseñanza de nuestro fidel. Nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres y primero se hundirá la isla en el mar antes que consintamos ser esclavos de nadie. Graciela González y Miralis Espaini Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.